Hey, ¿qué tal? Esto es un vídeo desde la edición que os voy a avisar de que este vídeo fue grabado con mi móvil apoyado sobre un vaso en el baño, entonces el móvil se va deslizando poco a poco, poco a poco. Y básicamente es un vídeo en el que podría ir a mi papada desde muchas perspectivas diferentes, así que bueno, se ha hecho lo que se ha podido, pero bueno, ya por favor, dentro vídeo. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy voy a hacer un vídeo que es algo que me habéis estado pidiendo, que es un maquillaje sencillito para ir a clase. Creo que no hay mejor ocasión que hacerlo que el primer día que voy a clase, un nuevo año. Así que voy un poco con prisa, va a ser un maquillaje muy sencillito y os voy a enseñar las cosas que he estado usando últimamente para maquillarme con lo mínimo. Así que si os interesa, quedaos por aquí y vamos a verlo. Yo ya me he puesto los hidratantes, ya me he puesto esta hidratante de Bioderma, que es la Hidratil Serum, que ya sabéis que me encanta, la utilizo así como primer, porque tiene una textura en gel, así que un poco pegajosilla. Y como con forma de ojos me he puesto esta crema de Origins, que es la Refreshing Eye Cream to Brighten and Depout. Y bueno, ayer por la noche cuando llegué lo que hice fue hacer un poco de tratamiento para preparar la cara para hoy. Y lo que utilicé fue esta mascarilla de Grand Glow, que es la Instamath de 60 Seconds for Refining Treatment. Es para afinar un poco la textura de la piel, para exfoliarla y prepararla para los tratamientos que la queramos poner. Y es muy curioso porque te la pones y la mascarilla se empieza a hinchar. Y al final parece que tienes como una especie de barba de espuma por toda la cara y es morada, lo cual está muy guay. Os dejaré el link por abajo por el Grand Glow que me la envió la semana pasada. Y la verdad que me encanta, ni siquiera me eché después hidratante porque me estoy directamente a la cama. Y para el contorno de ojos también preparé un poco mi piel, utilicé las mascarillas de Sephora que podemos encontrar en cualquier sitio. Y la verdad que como tratamiento puntual para un poco desinflamar la zona y hacer que no estén tan hinchadas ni tan oscuras, pues me funcionan muchísimo. Sephora me mandó pues un montón de mascarillas. Como utilicé la de Glam Glow para la cara, pues utilicé estas para los ojos. Que utilicé una como esta que es la de Granada. Y funcionan muy bien, son muy baratas, así que os recomiendo probarlas. Entonces vamos a empezar, vamos a aplicar un corrector de ojeras. Este de aquí es de NARS y es el Radiant Creamy Concealer. Que es el corrector que utiliza todo el mundo. Es un poco caro, la verdad, lo estoy viendo aquí. Me lo he comprado a finales de verano, por lo que probablemente en nada el color no me valga. Así que no ha sido una inversión muy eficiente. Pero bueno, vamos a difuminarlo. Si veis que estoy hablando súper deprisa es porque de verdad llego un pelín tarde. Entonces una vez que parece que no lo llevamos durmiendo ocho siglos y medio, vamos a pasar a los ojos. Vamos a poner un poco de sombra de ojos, muy discretita. Esta es la nueva paleta de Sephora, la Spacey Lachy Collection. Y en ella podemos encontrar estos tonos de aquí. Los que más me gustan de esta paleta son los mates, que son estos de aquí. Así como para diario. Y yo sinceramente no me pondría unos así tan brillantitos para diario. Porque están bastante pigmentados y quedan un poco como demasiado intensos. Así que bueno, en la cornea del ojo voy a utilizar este color de aquí, que es un magolecito color café. Y bueno, voy a ponerlo con el dedo. Y que dicen la punta del ojo, dicen un poco por todas partes, porque no me han traído las brochas. Y ahora simplemente por el resto del ojo voy a coger este color nato de aquí. Y lo voy a aplicar, necesitándolo con el que acabamos de poner. Y ahora con la brochita voy a aplicar este tono marroncito un poco cerca de las pestañas. Igualmente por la parte del ojo. Ahora vamos a poner un poco de delineador. Este de aquí es de Maybelline. Es el Hyperphecise All Day Matte. Y es increíble. Es el eyeliner más alucinante que he probado nunca. Cuando me lo enviaron, me lo puse un poco de mano. Y me olvidé de ello totalmente. Ponte que fuera como a las 5 de la tarde. Y a las 12 de la noche me estoy lavando las manos con jabón. Y veo que sigue ahí. Y hago así y no se va. O sea que bueno, a través de maquillar hay que coger un desmaquillante. Con jabón se quita un poco más. Pero es increíble. Dura todo el día. Y es un negro súper intenso. Y matte como su nombre. El día. Así que bueno, voy a hacer solamente un cabello de montillito. Y ahora voy a poner un poco de máscara de pestañas. Esta es la Paradise Ecstatic. O es... no, no sé. Ecstatic. De L'Oreal. Y es la que llevo utilizando en todo el verano. Porque la de Lancome se me acabó. Y no quería gastar tanto dinero. Así que me compré esta por 10 euros. Y va a ir. Ahora voy a poner este producto tan guay de Rituals. Es así como un colorete, bronzador, highlighter, todo en uno. Y lo que hace simplemente es dar un poco de color y piquito a las masquillas. Y me lo pongo simplemente con la escura colorete. Y ya estaría. Estoy siendo disfrutado. Así que voy a ir a clase. Me falta poner un poco de cacao. Pero bueno, eso después cuando salga de casa. Y nada. Bueno, ya estoy devuelta por YouTube. Ya lo podéis ver. Voy a hacer un vlog esta semana. Que estará aquí en la semana en el canal. Y nada. Tocará la nueva aventura este año. Así que bueno, si queréis seguirla más de cerca. No os olvidéis como siempre de seguirme en Instagram. Si os ha gustado el vídeo podéis darle un gran me gusta. Y si sois nuevos por aquí. Suscribiros para ver más vídeos. Y para vencer a este canal. Así que no me enrollo más. Que llego tarde. Gracias por pasar este ratito conmigo. Aunque ya se ve muy cortito. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.